los fariseos y saduceos piden un signo del cielo capítulo 16 se acercaron los fariseos y saduceos y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrar un signo del cielo más se le respondió al atardecer dicen va a hacer buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego y a la mañana hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrio con que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos generación malvada y adultera un signo piden y no se le dará otro signo que el signo de jonás y dejándolo se fue la levadura de los fariseos y saduceos los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de tomar panes jesús les dijo abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos ellos hablaban ante sí diciendo es que no hemos traído panes más jesús dándose cuenta dijo hombres de poca fe porque están hablando entre ustedes de que no tienen panes aún no comprenden ni si acuerdan de los cinco panes de los cinco mil hombres y cuántos canastos recogieron ni de los siete panes de los cuatro mil y cuántos canastos recogieron cómo no comprenden que no me refería a los panes guárdense si de la levadura de los fariseos y saduceos entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes sino de la doctrina de los fariseos y saduceos profesión de fe y primado de pedro llegado jesús a la región de cesárea de filipo hizo esta pregunta a sus discípulos quién dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos que juan el bautista otros que elías otros que jeremías o uno de los profetas les dice él y ustedes quién dicen que soy yo simón pedro contestó tú eres el cristo el hijo de dios vivo replicando jesús le dijo bien aventurado eres simón hijo de jonás porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos y yo a mi vez te digo que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán vencerla a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que antes en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el cristo primer anuncio de la pasión desde entonces comenzó jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas y ser matado y resucitar al tercer día tomándole aparte pedro se puso a reprenderle diciendo lejos de ti señor de ningún modo te sucederá eso pero él volviéndose dijo a pedro quítate de mi vista satanás escándalo eres para mí porque tus pensamientos no son los de dios sino los de los hombres condiciones para seguir a jesús entonces dijo jesús a sus discípulos si alguno quiere venir detrás de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque quien quiera salvar su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí la encontrará pues de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida o qué puede dar el hombre a cambio de su vida porque el hijo del hombre ha de venir en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagarán a cada uno según su conducta yo les aseguro entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al hijo del hombre venir en su reino